20 Agosto, 2018 Redacción Aumentar Tamaño de Texto Como Ya Es Tradición Google les recuerda a los internautas fechas importantes en el calendario. Este lunes no es la excepción ni a aniversarios y celebraciones. Se suma el primer día de clases en México. Este 20 de agosto a lo largo y ancho de la República Mexicana más de 26 millones de menores inscritos inician un nuevo ciclo escolar en planteles de educación inicial y básica, dejando atrás un periodo vacacional de casi dos meses de duración. El doodle alusivo al nuevo retorno a las aulas presenta a un libro con características antropomórficas, rodeado por libretas con la misma particularidad, los cuales representan en conjunto a un docente y a sus alumnos, respectivamente. Más de 226 escuelas públicas en México reanudan actividades este 20 de agosto. Foto, cuarto oscuro son 25.4 millones de alumnos y 1.2 millones de docentes quienes culminan sus vacaciones de verano para acudir a las 226.2 mil escuelas públicas y privadas de educación básica. Dio a conocer en un comunicado la Secretaría de Educación Pública, septiembre. Asimismo, la Secretaría informó que a partir de este periodo los estudiantes de educación básica tendrán la primera fase del nuevo modelo educativo, uno de los puntos principales de la reforma educativa.